Es hora ya de aceptar, hagamos frente a la realidad, no invertamos más esfuerzos en algo que no tiene remedio. A veces duele la verdad, es imposible de evitar, tú y yo no nos entendemos, lo mejor es que nos separemos ya. Pero quedemos como amigos, ahora que estamos a tiempo para conservar, lo poco que nos queda de este amor destinado a fracasar. Quedemos como amigos, ni juntos ni separados podemos estar, no quiero ser un amante, quedemos como amigos nada más. Nos tenemos que conformar con una simple amistad. Aunque vivamos enamorados, la experiencia nos ha probado, no hay ninguna afinidad, nuestras formas de pensar, somos dos juntos diferentes. Y aún así no te podré apartar de mi mente jamás. Pero quedemos como amigos, ahora que estamos a tiempo para conservar, lo poco que nos queda de este amor destinado a fracasar. Quedemos como amigos, ni juntos ni separados podemos estar, no quiero ser tu amante, quedemos como amigos nada más. Pero quedemos como amigos, ahora que estamos a tiempo para conservar, lo poco que nos queda de este amor destinado a fracasar. Quedemos como amigos, quedemos como amigos, ni juntos ni separados podemos estar, no quiero ser tu amante. Quedemos como amigos, 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 Amigos, ahora que estamos a tiempo para conservar lo poco que nos queda de este amor destinado a fracasar. Queremos como amigos, ni juntos ni separados podemos estar. No quiero ser quien mantener. Gracias por ver el video.